Bueno, Pedro, ¿qué aspecto nos destacas del Racing de Santander? Bueno, del Racing de Santander yo destacaría que es un equipo que realiza un fútbol muy ofensivo, le gusta, mi ganaje Portugal propone un fútbol de toque, con los laterales muy abiertos, con un buen juego interior, con Munitis y Kennedy que se meten por dentro, y con un jugador muy interesante que tienen en punta, Rosenberg, que me parece que es un jugador muy interesante, yo creo que eso, y el balón parado, tienen muy buenos lanzadores, Kennedy creo que es un gran lanzador, como ya vimos en la eliminatoria de Copa, al igual que Duvedia, creo que tienen muy buenos lanzadores en balón parado. ¿Qué jugadores debemos tener en cuenta? Bueno, pues Munitis, como siempre, creo que es el jugador referencia, Rosenberg, el punta, yo creo que es un jugador que tiene muy buenos movimientos, Kennedy, jugador de banda, también un jugador con mucha calidad, capaz de poner muy buenos centros, Colsa, todos sabemos ya que es un todoterreno, un jugador de medio campo, que abarca mucho campo y realiza un despliegue físico muy importante, Torrejón, un jugador ya con experiencia de cuando juega en el español, un jugador importante, y bueno, yo creo que esos son los jugadores un poco más. Dío, pero el jugador de medio campo quizás, también, que lo conocemos de su etapa en el Nasti, también, que nos enfrentamos con el segundo división, también, yo creo que son los jugadores así un poco más referencia. ¿Y qué armas utiliza el Racing de Santander? Como he comentado antes, yo creo que su principal arma es el juego combinativo, utiliza un juego combinativo y se puede iniciarlo desde atrás, tiene jugadores con calidad que te pueden crear bastante peligro, y luego el individualismo de Munitis, yo creo que es muy importante para ellos, y la movilidad y las opciones de marca que te da Rosenberg en punta, y el balón parado, yo creo que este es uno de los equipos peligrosos por los grandes lanzadores que tiene. Y por último, ¿qué jugador nos destacas como el crack? Yo creo que como el crack, Munitis. Yo creo que Munitis, creo que es un grandísimo profesional, que lleva muchísimos años en la primera división, demostrando siempre que está preparado y capacitado para afrontar cualquier reto, y a día de hoy, a pesar de su edad, yo creo que sigue siendo el jugador más importante de ellos. Gracias por ver el video.